Compadre, yo ya me voy, porque imagínate que la secretaria de Biden, te acuerdas que andaba yo ahí atrás de ella, se embarazó, güey. Pues voy a tener un chavito en inglés, ni modo. ¡Dormen, hombre! ¡Esto es un asalto! Te tengo muy buenas noticias. Me vas a sacar de la cárcel. ¿Y cómo fue que te dejaron salir? No, pues dicen que por un tecnicismo. ¿Y qué es eso? Pues ni yo sé lo bueno que es... estoy libre. ¿Y qué vas a hacer ahora cuando salgas libre? ¿Una escuela de baile? Dice que ya se retiró de la vida mundana. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Chola Prieta. ¿Y de dónde la prieta, oiga? ¿Y qué desea ese pájaro raro? Este pájaro raro es el que nos va a hacer ganar el concurso. Eso no me dice nada, mujer. Sí, el nuevo maestro. Dijo, ¿Elber qué, perdón? ¡Galarca! Vamos, vamos con la clase. Ok, sigue mi paso. ¡Ay, ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Tú con todo te emocionas! ¡Es una lombriz! ¡Es una lombriz! ¡Ay, está enorme, está enorme! ¡Váyanse todos a la mierda! ¡Te amo! ¡Ay, é, terre! ¡Gracias! ¡Ay, desde ahora! ¡